Bienvenidos al sorteo número 4164 de Dorado, mañana para hoy martes 8 de marzo, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 2-9-4-5-29-45. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.